¿Qué estamos viviendo? Porque aparte, habitualmente, estos autobuses de los equipos de béisbol están rotulados. ¿Qué opinan, compañeros? Es una tristeza. Es una verdadera tristeza, mi querido Pablo, porque eso es lo único que deja en evidencia es que nuestro país, estrictamente en el aspecto de la seguridad, está de cabeza. Esa es una realidad. Por eso, de pronto, se ve afectada la parte del turismo interior. Es una verdadera tristeza. Y este tipo de situaciones también lo que provoca es alejar a los aficionados, alejar a aficionados sin importar que haya sido una carretera, etcétera. Por eso ya es mejor quedarse en casa, Pablo. Ya no tomar carretera para ir a un recinto, para ir a visitar, no lo sé, un pueblo mágico. ¿Qué sé yo, mi querido Pablo? Es una verdadera tristeza. Lo único que están propiciando es que la economía se detenga gracias a este tipo de situaciones tan lamentables, tristes y vergonzosas que siguen ocurriendo en nuestro país. Porque esto no es nuevo, ¿eh? Esto de que de pronto hay confusiones por parte de los delincuentes que vieron a camioneta oscura y de pronto le disparan a un pobre inocente que va manejando y de pronto confunden a un autobús. Esto no es nuevo. Esto ocurre en la carretera México-Puebla, en la carretera México-Cuernavaca, en la carretera México-Querétaro. En todas las carreteras ocurren este tipo de situaciones y es verdaderamente una tristeza y vergonzoso, además. Habían ganado, Juan Carlos, la serie Los Leones ante los pericos de Puebla y ahora van a afrontar la serie contra los tigres de Quintana Roo. Pero no podemos dejar de consignar estas cosas, mi estimado Juan Carlos, y como sociedad civil mostrar nuestro repudio ante la falta de seguridad y de paz que nos brindan las autoridades de todos los niveles, municipales, estatales, federales. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Pues que es la realidad del país que muchos quieren ocultar y se quiere señalar que hay un amarillismo, hay una exageración de parte de los medios de comunicación, pero los hechos ahí están y no se trata de decir que esto es nada más a partir de este gobierno que creo que ahí es en donde se confunden las cosas, ahora que está tan dividida la sociedad y unos son de un bando y otros son de otro bando, es cierto que esto ya venía ocurriendo, no son noticias nuevas el tener un país inseguro, tiene mucho tiempo México de ser inseguro, pero lo que uno escucha de las autoridades es que hay ciertos focos rojos en el país que eso no sería como para estar contentos, pero cuando se tiene una autoridad que celebra que en lugar de 91 muertos en un mes promedio al día se tuvo 88 y se lo echan cara a sus oponentes o a sus adversarios, como les llame el presidente, pues entonces digo yo en qué país estamos, en el que se celebra tener casi 90 muertos diarios en lugar de 91 y pues las carreteras del país se han vuelto inseguras y como dices tú hay responsabilidad de los distintos órganos que están encargados de la seguridad, municipales, estatales, federales, y pues es esta triste realidad que se vive en México y que nos quiere vender que como solo en algunos ciertos puntos las cosas están muy mal, el resto del país está muy bien y pues eso no nos debería tener contentos, pero claramente nos vamos enterando de noticias en todos los rincones, en cualquier punto del país en donde la inseguridad está en un alto nivel y estos personajes, estos malandros, pues se están haciendo de las suyas y no se les está poniendo un alto y ahora en este caso pues afectados, por fortuna sin una noticia de gravedad, los leones de Yucatán, por fortuna pues quedó en el susto, en esta noticia y pues para muchos quedará nada más como una simple anécdota de algo que no suele ocurrir en el país, pero que en esta ocasión le tocó a un equipo de béisbol.